Amor como el muestro, hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo todas esas noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, es en mi vida todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias gustias, pero esta nueva vida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, al suelo despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada, a veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritar de que vuelvas conmigo, que sea honesto en ti, y vos solo ves para amarte, pero todo pasa ya los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, por eso te querés, al borracho de angustias, te lleno de besos y caricias gustias, pero esta nueva vida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás. ¡Gracias! Oh, oh, oh Oh, 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 oh